Gracias a las cámaras de seguridad, cada vez podemos ser más los testigos de fenómenos extraños que suceden en este mundo, y he recopilado unos videos que a mi parecer son los más extraños que he visto, y quiero compartirlos con ustedes. Número 4 En este lugar te mostraré un video que captaron en un almacén, aquí podemos escuchar al vigilante de este lugar que les está mostrando el fenómeno captado a unas trabajadoras que se sorprenden mucho al ver el video. Yo ya también lo grabé, pero mira. 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 Mira, mira. Parece que estaba bailando, se me va a ir a las manos. Mira. 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 Ya se fue para aquel lado. Ahora le voy a dar para delante. Sí. Sí. Qué molestes es ver. Mira. A las 12. Sí. 12.50 o sea, a las 51 minutos. Mira, ahí viene. Mira. Mira. Mira, tú crees que el aire va a venir para acá. Va a jugar con el mono. y se ven las patitas como que va caminando y hasta parece que tiene rostro por el frente se fija se dobla todo un globo mira la manita así extendida adelante aquí está en la puerta entra socios Andrés quiere verte oye dile que adelante que ahorita nos vemos en una media hora si va a estar ahí ahorita lo veo ese si no es truco ni son los muchachos que andan manipulando porque no existen mueve las patitas camina Liz es como un muñeco un muñeco chingadera la mire a la madre ahora si mira como que se quiere subir ahí mira si se hubiera subido ya fueran sido más mamadas mira mueve las manitas Liz mira ahí lleva las manitas así caminando y wey mira ya le voy a acelerar para que veas para donde agarra y mira mira ahí va mira allá va míralo ahí va mira allá va míralo tal vez puedas pensar que se trata de algo planeado ya que el vigilante se ríe pero si lo escuchas bien es una risa nerviosa a causa del extraño fenómeno que están viendo número 3 en el siguiente vídeo veremos una criatura extraña que pasa por el rincón de un apartamento fue captado por una cámara de seguridad de este lugar lo mejor fue que la persona que publicó esto nos dejó saber cómo sucedió todo escucha bien la historia amigos buen día hoy vengo a comentarles y mostrarles algo que vimos en el edificio de apartamentos donde vive un amigo que creen que sea estábamos en el apartamento y los vigilantes ya nos habían dicho que escuchan cosas raras en el edificio una noche nos llamaron y nos dijeron que bajáramos a ver las cámaras de seguridad y vimos esta grabación cabe recalcar que la criatura pasa cerca a una ventana que tiene una reja de más o menos unos 90 centímetros de altura como vemos han logrado captar una criatura de la cual no podemos definir que sea no sabemos si fue algún animal o se trata de algo paranormal número 2 en alguna ocasión has tenido la sensación de que algún objeto que está cerca de ti se ha movido pues son de esas cosas que no creemos porque no sería lo lógico o porque no estamos seguros de que sea real lo que ha pasado o solo sea nuestra imaginación pues esto es lo que vivió este hombre pero imagina el escalofrío que sintió cuando vio el video y y y y y Amén. Número 1 Por último he dejado un video que podría estar en el segundo lugar, pero por un detalle aterrador decidí dejarlo en este puesto, pues se trata de un objeto que se mueve al parecer por sí solo, y lo que lo hace más aterrador es que esto sucedió en las horas de la noche dentro de un hospital. Número 2 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 Número 2